Hola! Hola! Buenas! Feliz adiós! Igualmente! Demasiado, ¿no? Nieve, ¿no? Anda, si puede? A ver, concreta! Hola, chandito a mí! Hola, papá! Está jugando, compañero! Hola, papá! Está jugando, venga, vamos! Se lo nieve, venga! ¡Papi! ¿Quién le puede agarrar la niña ahí? La otra! La otra, la otra! Eso, eso! Espera, sí, Francesco! Cuidado! Cuidado, que si estáis nuestro! ¿Cuál? ¿Viene? ¿Viene? ¡Viene! ¡Viene! ¡No, no! ah 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 no darei un bata o ah say rebels ah hey ah uh ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Mira, es un marido de las aires. ¿Está aquí? ¡Gracias, qué bonito es es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!